¡Suscríbete al canal! Y en este caso es más notable que en Iron Man y que en Hulk Ya que en esta ocasión vemos más de este mundo, de este mundo actual con la interferencia de la familia Stark Vemos toda la tecnología Stark, cómo afecta en todos los lados, cómo es que la gente está interesada en la tecnología de Tony Stark Y sobre todo de Tony Stark Haciendo un excelente trabajo aplicando todo el concepto que quiere mostrar la película con todos los aspectos de la producción Pero también lo que ayuda a la producción en general son los efectos especiales Y en esta ocasión siguen siendo tan buenos como en la primera película y hasta incluso yo diría que un poco más Los trajes de Iron Man se ven muchísimo más reales, pareciera de que el traje ahora sí está ahí De que Iron Man porta un traje de verdad Y también mencionar el diseño de algunos trajes que aparecen en la película Los cuales son bastante creativos, lucen muy bien y se ven geniales Y son geniales en la película como tal Y al igual que en la primera película, lo que más resalta aquí es Robert Downey Jr. Vuelvo a repetir, si la película no tuviera la presencia de este actor, la película sería algo totalmente diferente Y también el personaje de Tony Stark sería tomado de otra forma y se vería muy diferente Y en este caso no es la excepción, es muchísimo mejor que en la primera película incluso Y además como la película trata de completar muchísimo más la historia de Tony Stark Entonces más llega y podemos entender mejor al personaje en sí Y al igual que en la primera película, el cast está bien, no es la gran cosa, pero están bien Pero si hay personajes que quiero destacar de esta película son dos Uno no es nuevo, apareció en la primera película, pero ese sería War Machine Sí, en vez de Terrence Howard ahora está Don Sherrill Y bueno, parece que él está más conforme con el personaje que le dieron Pero de igual forma la película trata de darle más personalidad a su personaje en sí A comparación de la primera película, que era simplemente un cartón, una tabla Y además la película trata de darle un poco más de redondez, hacerlo un personaje más completo Y Don Sherrill, a pesar de que no es tan bueno como Terrence Howard, da una buena interpretación Y además el personaje en el que se acaba de convertir es uno bastante bueno Y además da para un personaje o para el compañero de Iron Man Pero queridos amigos, el que más se roba la película y el que cuando yo vi la película simplemente me impresionó Me impresionó de todas las formas posibles, de hecho Y no me mientas, tú también te impresionaste al verlo Este personaje se llama Black Widow No tengo que explicar por qué es tan bueno, ¿verdad? Y otra cosa a destacar es la música de John Debbie Sí, no tiene la asombrosidad o la grandeza de los soundtracks de Ramiya Wadi Pero para aquel que no conozca a este compositor, es un compositor bastante talentoso Hizo el soundtrack de películas como La Pasión de Cristo Y repito, no es tan épico como el de la primera película Pero igualmente es salvable, es sobresaliente Y además la película también le agrega muchísimas de las canciones de ACDC y Iron Maiden Y ese tipo de cosas que también fueron aplicadas en la primera película Y de igual forma, al igual que la primera película Esta tiene un increíble balance entre el humor y la seriedad Claro que esta película se inclina un poco más para la parte humorística que para la parte seria Pero de igual forma, genera un muy buen balance y no me quejo realmente De hecho, este es el tipo de películas que yo estaba esperando que Marvel hiciera más a futuro Pero queridos amigos, para continuar, quiero decirles una cosa Realmente me preocupa de que a la gente le sea tan fácil decir que películas como Iron Man 2 O hasta incluso como Iron Man 3 sean malas películas Me asusta porque realmente pareciera que les es tan fácil decir No, eso es mala película, esa es pésima película Y realmente ninguna de las películas de Iron Man son malas Ok, sí, puedo aceptarte el hecho de que no está a la altura de la primera O sea, esta segunda parte no está a la altura Pero no es mala película Pero sí es decepcionante el hecho de que no esté a la par de la primera película Y para saber por qué no está a la par de la primera película Para eso tenemos que ir directo a lo malo Para empezar, una de las cosas que la primera película había hecho muy bien Pero esta película no lo hace bien, es el ritmo De hecho, es un problema que cotidianamente tienen las películas de Marvel más hoy en día Esta película, empece a tener ese ritmo acelerado y ágil que cuente bien su historia Pasa a tener un ritmo muchísimo más pesado, más cargado de cosas incluso Yo ya lo he dicho, no me molesta que las películas sean lentas Siempre y cuando estén desarrollando los personajes o la historia En este caso, la película toma un ritmo, digamos, lento Pero con todas las cosas que nos meten Y llega un momento en donde la película simplemente pareciera que se detiene Para contar más la historia de Iron Man Pues indiscutiblemente hace esta película una pesada Y hasta diría yo que por momentos sí se pone aburrida Y como ya lo había dicho anteriormente Esta película tiene muchas cosas para contar La película dura un poco más de dos horas Pero de igual forma, tiene tantas cosas que en dos horas no alcanza a desarrollarlas todas O al menos no las desarrolla todas bien Completa un poco más la historia de Tony Stark, eso le sale muy bien Introduce a los dos personajes nuevos, que salen victoriosos Sobre todo la de Black Widow Pero cuando empieza a meter cosas como la iniciativa Vengadores O cuando empieza a rebuscarle mucho al tema del villano O de cómo la gente quiere el arma Iron Man Queda muy a la mitad, las establecen y no se vuelve nada a retomar tiempo después Indiscutiblemente quedan mal desarrollados Quedan tirados Incluso llega un momento en el que muchas cosas que la película establece Uno las olvida Y la última cosa mala Y es algo que Marvel pareciera que le encanta hacer Y lo empezó a hacer desde las primeras películas Son nuevamente los villanos ¿Por qué rayos no pueden darle un villano a un héroe? Tienen que darle dos o tres En la primera película de Iron Man teníamos a ese soldado Que apareció toda la primera parte de la película Y a Obadiah Stein En la película del Increíble Hulk teníamos al General Ross y a ese monstruo enorme Y en esta segunda película de Iron Man tenemos a Justin Hammer y a Whiplash Whiplash es el más olvidable De hecho, no lo consideraría como un villano Si no es porque la película te lo trata de meter a la fuerza como el villano principal No hace nada, tiene dos apariciones Y en esas dos apariciones Hace tonterías de hecho Y Justin Hammer es lo más cercano que podríamos tener a un villano El actor hace un tremendo trabajo tratando de ser algo más o menos parecido a Tony Stark Pero el personaje que le dan es muy de caricatura y no brilla tanto como pudo haberlo hecho Hubiera sido genial ver como este podría haber sido Tony Stark Si este no hubiese sido raptado por los 10 anillos Ver estas dos personalidades diferentes peleándose entre sí Pero no lo hacen, casi que es la copia barata de Tony Stark Pero bueno, resumiendo Como les digo, Iron Man 2 no es mala película Puede ser decepcionante Puede no estar a la par de la primera Pero no es mala película Es una película buena Es entretenida por momentos Pero hay momentos en los que sí puede tornarse medio aburrida Robert Downey Jr. se roba la película La producción es excelente La acción también es buena Y al menos es una película que deja de buen humor A comparación de películas como las de Hulk O como esa película de... De... No ustedes saben de qué película estoy hablando Yo insisto que no deberían tomarse tan a la ligera el hecho de decir Esa película es mala porque no es igual que la primera O no está a la par de la primera Deberían tomarle más en cuenta las cosas buenas y las cosas malas Y ver el equilibrio entre estas dos Cuáles pesan más, las cosas buenas o las cosas malas Básicamente estoy casi igual que el meme Esta película no es lo que yo estaba esperando Pero estoy satisfecho Mi calificación final para Iron Man 2 es un 7.5 de 10 Pero bueno, nada más que decir Espero que te haya gustado Si te gustó dale un dedito positivo Si no te gustó dale un dedito abajo Pero sin insultar Coméntame qué te pareció la película y el video Y si te gustó mucho, mucho Suscríbete al canal para poder tener más videos Si, los links de las redes sociales están aquí abajo en la descripción Y bueno, nada más que decir Yo soy Crash Willy Y les digo hasta pronto Nos vemos Chao Chau